La justicia determinó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro para el sujeto que presuntamente abusó sexualmente de su hija por casi 10 años. En manillado y mirando al piso, salió de la audiencia de medidas cautelares Freddy Mercado, del juzgado de instrucción contra la violencia hacia la mujer, determinó la detención preventiva de este sujeto por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija por casi 10 años. Ha establecido una medida cautelar de detención preventiva a cumplirse en el sítio penitenciario de Chonchocoro, efectos de desarrollar actuaciones complementarias que pueda desarrollar el Ministerio Público en el presente caso. En la audiencia y al salir de la misma, esta persona no brindó declaraciones, únicamente se sometió a lo que determinó la justicia. La Defensoría de la Niñez estuvo presente como parte acusadora para que se haga justicia. El sindicato se acogió el derecho al silencio en audiencia de medidas cautelares. Prácticamente se ha establecido casi nada de ningún elemento en contrario, pero tampoco ha aceptado el hecho que se le incrimina. Es decir, en la medida de su posibilidad se ha tratado de repeler los fundamentos que ha expuesto el Ministerio Público en el presente caso, que han sido sólidas y sustentadas con elementos de convicción. El Ministerio Público espera la pericia psicológica de la otra menor, que se cree también fue abusada por su padre. Según el fiscal, existen indicios por los cuales el juez tomó esta determinación.